Hola, este video contiene spoilers de Mushoku Tensei, solo para que lo sepas. Y dicho esto, comencemos el video y veamos quién era Laplace, por qué cambió y cómo se relaciona con Ørsted y Hitagami. Al igual que Ørsted, el dios-dragón-demonio Laplace fue enviado al mundo humano, y la tarea de Laplace era desarrollar todo tipo de habilidades de batalla, técnicas y hechizos, de manera que, una vez que Ørsted llegara, Laplace pudiera enseñarle sus técnicas a Ørsted y asegurarse de que tuviera la ventaja sobre Hitagami cuando pelearan. Así que él y Ørsted no solo son hermanastros, ya que Laplace fue adoptado por el primer dios-dragón, sino que eran aliados, o al menos solían serlo cuando Laplace estaba completo. Además de todas estas técnicas, Laplace también creó el sistema de las siete grandes potencias, y se colocó a sí mismo en la cima para animar a los desafiantes. Quería luchar contra oponentes fuertes para aprender, entender, adaptarse y mejorar sus técnicas también. Ahora podrías preguntar qué se necesitó para dividir a un dios-dragón-demonio en dos, y la respuesta es tan impactante como podrías haber esperado. Una de las siete grandes potencias, o el dios de la lucha en poder, o más bien armadura sobrepotenciada. Curiosamente, la armadura dorada que había llevado fue creada por el propio Laplace. Fue su mayor triunfo y su mayor fracaso. Al igual que las lanzas de los Esperdia, la armadura en sí también estaba maldita, y además había desarrollado una voluntad propia, creando una poderosa motivación para atacar y luchar, esencialmente convirtiendo a quien lo lleva en un berserker. Solo con este objeto, el dios de la lucha, Aldébaran el caballero dorado, o más bien Varigadi, pudo dividir a Laplace. Y sobrevivió a todo esto, o más bien regresó de la muerte, ya que Varigadi podía resucitarse. En cuanto a la razón por la que Varigadi intentó detener al dios-dragón-demonio Laplace, fue porque el dios-hombre apareció en sus sueños, y le dijo a Varigadi que la vida de su prometida, Kishirika Kishirisu, estaba en peligro mortal si no detenía al dios-dragón-demonio Laplace. ¡Y lo logró! La derrota del dios-dragón-demonio Laplace fue tan enorme que no solo ambas mitades perdieron parte de su memoria y parte de su habilidad, sino que la mitad demoníaca incluso perdió su objetivo más preciado. En lugar de estar enfocado únicamente en destruir al dios humano, ahora se centraba en destruir a los humanos, porque había olvidado la última parte del nombre de su enemigo, mientras que la otra mitad entrena y domina todo tipo de técnicas para derrotar a dios. Para el deleite de Hitogami, el dios-demonio Laplace estaba atacando a los humanos, traicionando a los stupidos y causando estragos, y a pesar de no poder usar aura de batalla en su forma dividida, y a pesar de haber perdido todas sus destrezas marciales, seguía siendo monstruosamente fuerte. Y su muerte y su forma de reencarnación fueron también las razones por las que Rudeus tenía un monopolo tan grande. La influencia de Laplace provocaría el nacimiento de niños muy peculiares que heredarían aspectos de él. Por ejemplo, Sylphiet había heredado una aptitud para la magia y su cabello verde, mientras que Rudeus heredó su gran monopolo. Ahora, este último había sido una bendición tan potente que el alma frágil del bebé nunca pudo formarse debido al aspecto opresivo de mana de Laplace. Al igual que Hitogami no puede ver áreas con alta concentración de mana, el poder del mana de Laplace destrozó el alma del infante, lo que normalmente habría provocado un nacimiento muerto. Pero este cuerpo vacío ya formado fue el recipiente perfecto para que el alma del protagonista de Mushoku Tensei, Rudeus Greyrat, lo habitara. Ahora, al final, a pesar de los mejores esfuerzos del dios hombre y a pesar de dividir a Laplace y su memoria en dos, y a pesar de cambiar el lugar y momento en que Laplace se reencarnaría, lo cual fue problemático para Úrsted porque necesitaba matarlo, preferiblemente estrangulándolo en su cuna para llegar a Hitogami después. Hitogami también fracasó finalmente. El dios técnico Laplace sobrevivió y recordó demasiado bien a su enemigo y aún creó el sistema de clasificación de las siete potencias y desarrolló muchas técnicas de combate para derrotar a dios. Y con Rudeus y sus otros aliados a su lado, Úrsted, ahora siendo hábil o al menos familiarizado y conocedor de prácticamente cada hechizo, ítem, poder, técnica o escuela de espada, hace que el dios dragón sea lo suficientemente fuerte como para derrotar al dios hombre. Lo único que Úrsted necesita hacer es llegar a la arena del jefe. Tan pronto como esto sucede, comienza a sonar la música de Doom. Hasta luego.